El torero tiene un motivo de intranquilidad. Alguien que conoció bien su unión con la jurado asegura que la misma poco tenía de idílica, confirmando así que la artista quería separarse. Otra vez en el punto de mira el matrimonio formado por Rocío Jurado y Ortega Cano. En esta ocasión, ha sido una ex empleada de la artista, Brígida, quien ha asegurado que la pareja no se llevaba bien, que ella quería separarse y que tenían problemas de convivencia por cosas como el agua con misterio, ha revelado en Sálvame. No ha querido extenderse más porque su misión era defender a Rocío Carrasco, a quien ha definido como una persona sencilla y agradable, que para nada iba de hija de con el servicio que trabajaba en casa de su madre. Según Brígida, en los días en que ella trabajaba para la jurado, Rocío Carrasco estaba muy pendiente de sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Se ocupaba y preocupaba de ellos y les mostraba su afecto. La ex asistenta asegura que la imagen que están pintando de Rocío para nada se corresponde con la realidad. También ha desvelado que la más grande aceptaba y quería a Fidel Albiac. Lo que le molestó fue la forma en que se hizo pública la relación de la pareja. Como se recordará, se descubrió a raíz del grave accidente automovilístico que sufrieron Fidel y Rocío. Para la historia quedan las imágenes de ella con Collarini abandonando el hospital en silla de ruedas. Su cara era fiel reflejo de los graves dolores que le afectaban. La ex asistenta ha explicado que durante una pelea, Rocío Carrasco y Antonio David rompieron una parte de la estatua de la cantante que presidía una de las estancias de la casa. Brígida asegura que el ex guardia civil no eran tan santo de la devoción de la artista como se ha dicho, insistiendo en el hecho de que le tranquilizaba que Albiac estuviera al lado de su hija para cuidarla y protegerla. Palabras que habría pronunciado antes de morir, siempre según el testimonio de esta mujer que ha elegido Sálvame para debutar en los medios. Rosa Benito siempre ha comentado que ella y la jurado eran como hermanas. Que se querían muchísimo y que no podían pasar una sin la otra. Sin embargo, Brígida cuenta que fue testigo en varias ocasiones del malestar que le producía a la artista tener cerca a la entonces esposa de Amador Moedano. Afirma la ex asistenta que conoce en profundidad la historia de Rocío Jurado y los suyos. Ha dejado caer que en la misma hay muchos episodios desconocidos que harían palidecer al público. No obstante, de momento se reserva el seguir explicando. Eso sí, como Píldora ha dado la siguiente, el matrimonio de Rocío Jurado y Ortega Cano no era tan idílico como se veía en televisión. Sin duda, una información a la que responderá el diestro, quien tiempo atrás ya anunció medidas legales contra quien insistiera en este punto. Sea lo que fuera lo que ocurriera entre ellos, todo es tirar y amagar y no explicar las verdaderas causas de esta supuesta mala relación. ¿Qué es lo que la verdad esconde? El torero tiene un motivo de intranquilidad. Alguien que conoció bien su unión con la jurado asegura que la misma poco tenía de idílica, confirmando así que la artista quería separarse. Otra vez en el punto de mira el matrimonio formado por Rocío Jurado y Ortega Cano. En esta ocasión, ha sido una ex empleada de la artista, Brígida, quien ha asegurado que la pareja no se llevaba bien, que ella quería separarse y que tenían problemas de convivencia por cosas como el agua con misterio, arrepentido. La ex asistenta ha explicado que durante una pelea, Rocío Carrasco y Antonio David rompieron una parte de la estatua de la cantante que presidía una de las estancias de la casa. Brígida asegura que el ex guardia civil no eran tan santo de la devoción de la artista como se ha dicho, insistiendo en el hecho de que le tranquilizaba que al vía que estuviera al lado de su hija para cuidarla y protegerla. Palabras que habría pronunciado antes de morir, siempre según el testimonio de esta mujer que ha elegido Sálvame para debutar en el helado en Sálvame. No ha querido extenderse más porque su misión era defender a Rocío Carrasco, a quien ha definido como una persona sencilla y agradable, que para nada iba de hija de con el servicio que trabajaba en casa de su madre. Según Brígida, en los días en que ella trabajaba para la jurado, Rocío Carrasco estaba muy pendiente de sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando. Se ocupaba y preocupaba de ellos y les mostraba su afecto. La ex asistenta asegura que la de los medios. Rosa Benito siempre ha comentado que ella y la jurado eran como hermanas. Que se querían muchísimo y que no podían pasar una sin la otra. Sin embargo, Brígida cuenta que fue testigo en varias ocasiones del malestar que le producía al artista tener cerca a la entonces esposa de Amador Moedano. Afirma la ex asistenta que conoce en profundidad la historia de Rocío Jurado y los suyos. Ha dejado caer que en la misma hay muchos episodios desconocidos que harían palidecer al público. La imagen que están pintando de Rocío para nada se corresponde con la realidad. También ha desvelado que la más grande aceptaba y quería a Fidel Albiac. Lo que le molestó fue la forma en que se hizo pública la relación de la pareja. Como se recordará, se descubrió a raíz del grave accidente automovilístico que sufrieron Fidel y Rocío. Para la historia quedan las imágenes de ella con Collarini abandonando el hospital en silla de ruedas. Su cara era fiel reflejo de los graves dolores que le afectaban. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!